Al pedir tres deseos por mi cumpleaños número 12, el segundo fue llegar a ser un judicial. Mi padre lo era. Mi abuelo también. Imaginar cómo podían haber actuado los asesinos en cada crimen. Era, ¿cómo decirlo? Como un juego. Usted lo tiene en sus manos, secretario. Ya se va a dar cuenta. Yo puedo esperar. Saquieron la bóveda. Se llevaron un millón y medio de dólares en vienes de 100. Siempre admiré su nivel de sospecha. Yo soy el culpable. La mataste a Artenaz. ¿Qué es lo que realmente teme? El secretario. Estreno. Domingo 21.30. Televisión Pública. Televisión Pública.